vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magic blog tk voy a aprovechar que la semana anterior porque este vídeo va a ser publicado un poquito después hubo un evento de mitad de semana de brawl para traeros un mazo de brawl al canal que sé que a mucha gente le gusta el formato brawl y muy poquitas veces lo toco y mi intención era jugarlo mucho más y tengo preparado aquí un mazo de fin va a ser el mazo que vamos a jugar con el comandante fin como son mazos que llevan una copia de cada una de las cartas simplemente os digo que fin lo que hace básicamente es ser un comandante muy barato de jugar por solamente dos de maná y hace que tus criaturas con toque mortal pongan al hacer daño al rival dos contadores de veneno que buscamos entonces todas las criaturas del mazo van a ser van a ser como digo con toque mortal para que cuando juguemos al fin vamos a verlo por aquí fin ahí está toque mortal él por sí mismo hagamos montones de contadores de veneno al rival no le salimos nosotros y tenemos fijaos carta de coste 1 de coste 2 y mordisco el mordisco es especialmente bueno en este mazo porque si tus criaturas tienen toque mortal vas a poder matar lo que sea como digo no hago de text vamos directamente al grano es un mazo de fin mono verde todos los bichos tienen toque mortal y lo que hace es poner dos contadores de veneno cada vez que hacen daño no bueno esta de aquí no tiene toque mortal precisamente pero porque se usa en modo de acelerador de maná no necesito que tenga toque mortal así que de segundo turno meteremos la acechadora y atacaremos supongo verdad tóxico 2 poca broma esta tiene tóxico o toque mortal o directamente tóxico también te vale lógicamente en este mazo no tiene sentido jugar el fin ahora mismo porque no teníamos ninguna criatura que tuviese toque mortal en mesa de todas maneras por cierto si lo estáis preguntando debajo del vídeo en la descripción como siempre os dejo el listado de este mazo de brawl este mazo de brawl está pegando muy duro vale está está siendo un mazo de los más buscados y jugados y podemos matarle ese varal que es su comandante varal lo que hace es reducir el coste de instantáneos y conjuros y yo recomiendo en general hacerlo porque va de eso su mazo vale va de abaratar costes como tiene toque mortal fin el mordisco le hace ejejeje vale viene comenzamos bastante bien el rival se rinde se ve ya sin opciones es una mono blue lo que juega el rival y todo se basa en varal si le matas varal tendrá que pagar cuatro para jugarlo otra vez ha decidido rendirse porque nosotros a partir de aquí ya poníamos un montón de íbamos a poner ya cada turno un montón de contadores de veneno sobre el oponente y seguramente el oponente viendo cómo ha empezado la partida no tenía nada para frenar nuestras criaturas no porque una mono blue tiene muy poquitas formas de anti criaturas muy poquitas formas de removal así que bueno primera partida que pena que no nos hayamos podido explayar un poquito más que hubiésemos podido desarrollar un poquito más la partida nos enfrentamos a una verde blanca ahora con taily que no me acuerdo que hacía me lo dices por ti por 342 vigilancia siempre que se gira ganas vida robas carta la gracia es que tiene vigilancia así que imagino que es un mazo de convocar sale el rival que tenemos aceleración toque mortal por aquí nos la vamos a quedar aunque sean cuatro bosques muchos bosques pero bueno creo que la mano es suficientemente buena y ojo desembarco de la legión bueno guay no bueno guay no perdón blanca verde de criaturas agresiva que empezamos con esto yo vamos a empezar con esto no necesito la aceleración verdad con esto podemos romper en artefactos o encantamientos vamos a empezar con esto y el segundo turno hacemos fin directamente lo malo al ser verde blanca si tiene anti criaturas van a ser anti que tras de los de exiliar mi criatura y posiblemente no la podamos recuperar salvo con el gangrenoide nos ha mirado la mano y ha elevado el coste del elfo ya no par que me da igual vale bien entonces es un buen comienzo para nosotros tarcillos devoradores es la de es un mordisco no con el cual podemos ganar un par de vidas vamos con fin y empezamos a poner ya contadores de veneno en el oponente muy probablemente fin vaya a ser un vaya a morir ser exiliado etcétera etcétera el siguiente turno por su parte digo yo porque si no lo hace si no lo hace se va a ir al hoyo son cuatro contadores de veneno lo que es lo que le pondríamos ya en este siguiente turno sabe que tenemos gangrenoide para romper artefactos o encantamientos lo digo por su sermo si su removal fuese un encantamiento y fijaos qué robito más majo vale vamos a matarle ya esa cosa con el toque mortal de este o de este de absolutamente igual y jugamos la mediana exultante otra vez no puede ser este mazo es la fiesta montarlo montarlo te has divertido yo si mi rival no no a ver sinceramente creo que deberían hacer algo voy a poner que me he divertido pero creo que el fin en brawl es muy absurdo yo creo que es una carta demasiado absurda no sé si como para prohibirla pero un poquito injusta ya lo habéis visto dos partidas dos veces que el oponente ha tenido que irse con el rabo entre las piernas no vea vamos a jugar una partida más es que han sido súper rápidas a ver si podemos desarrollar una partida normal en la que el rival nos mate a fin y nos cueste ganar la partida de alguna manera no entonces tus criaturas la mayoría de ellas tienen toque mortal como os he comentado vale podríamos mirar el mazo completo pero es que es una locura mira el mazo completo vale vamos a ver él juega a yoda o sea mazo pentacolor de humanos de hecho el otro día la semana pasada nos enfrentamos a un mazo pentacolor de humanos en estándar que tenemos aquí tenemos criaturas de coste alto no me gusta nada y encima sale el rival esto es un mulligan clarísimamente queremos criaturas de coste 1 el mazo lleva un montón de criaturas de coste 1 pues nada no nos quiere magic arena no voy a hacer mulligan a 6 nos la vamos a quedar pero esta partida pinta mal pinta mal esta es la de hacer daño a tus criaturas a otra del oponente luego aquí otra igual o sea es decir tenemos mucho remo vale esa parte es positiva contra un mazo de humano vale mazo de humanos que sale con escreve o sea primero hay que matar a escreve si no nada mira el rival también pone contadores de veneno tierra de turno vale creo que no va a tener muchos anti criaturas podríamos empezar con esto que gana toque mortal pero vamos a empezar con fin porque tenemos fin tenemos hechizos de morder y si no nos lo mata empezamos a meter ya contadores de veneno pues no nos lo mata tierra de turno el que es esto tres contadores de aceite quitar un contador aceite gana volar vigilancia toque mortal vínculo vital etcétera vamos a atacarlo primero de todo no creo que tenga un remover porque será un mazo plenamente de humanos toma entra dos contadores de veneno no es decir que como en brawl los rivales empiezan con con 25 vidas dan satisfacción extra el ganar la partida con 10 contadores de veneno vale porque no aumenta la cantidad de contadores que te pide el juego 3-3 vigilancia siempre corpantele hace un hechizo si no se usa maná para lanzarlo contra este hechizo vale hasta el señor de los anillos no la conocía para nada y lo puede sacrificar y gana la heredad en destruir al final de turno mamma mía mamma mía qué hacer entonces vamos a dar volar a esto claro un poquito igual vamos a intentar matar el script lo usará para hacer perder para darle es anti maleficio nada más no si entonces no hace falta que gastemos el volar pero si pondremos el toque mortal sobre el miriapodo no aunque podemos matarlo a continuación al 3-3 vale la protección contra verde lógicamente bueno no es protección es simplemente anti maleficio contra verde pero esto es un 2-4 y esto va a tener toque mortal elegimos toque mortal toque mortal sobre sí misma básicamente para que el rival se vea tentado a bloquear o sea para que no 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 quiera bloquear y se come 4 contadores de verano tiene que bloquear es que tiene que bloquear o pierde esta carta eh tiene que bloquear ahí está anti maleficio quiere decir que no puede ser objetivo vale o sea el bicho se muere y vamos con otro lobito que ganará anti maleficio el siguiente turno porque tendremos 5 manás al final robar tantísimas tierras no nos va a venir mal del todo para darle toque mortal esta cosa no me digas que no tienes nada vale más tenemos 2 removals en mano eh poca broma ojo que pierdes no pero de que va su mazo si es que no ha hecho nada y se me olvidó pagar el mana del lobo o sea se me olvidó meter a los contadores al lobo ay que tonto estoy vale no pasa nada porque esto es instantáneo lo podemos jugar ahora se me olvidó pagar el mana del lobo estoy más tonto vale en principio ya está en serio esto es lo que esto es lo que eras capaz de hacer se me olvidó pagar el mana del lobo antes joder se me fue la olla es que no tiene toque mortal por sí mismo hay que pagar el mana joder se me olvidó habríamos ganado la partida igualmente este turno ¿no? pero desaproveché 3 manás que teníamos disponibles venga va jugamos una partida más el mazo es absurdo el mazo es absurdo pero de todas maneras a ver este oponente la verdad es que jugaba el mazo ese de humanos pentacolor con yoda y es que no ha hecho nada nos lo ha puesto bastante fácil ¿no? vamos a jugar una última partida y bueno el mazo es una pasada o sea si queréis jugar brawl y ganar fácil el mazo de fin parece muy adecuado yo creo que de todas maneras hasta injusto me atrevería a decir ¿no? creo que es una carta que gana demasiado fácil en el formato yo no sé si es porque los mazos no están preparados contra él o porque realmente es así de bueno ¿no? esta mano sí que es mala entre comillas no salimos coste 1 coste 2 está bien para empezar y luego osadías mordiscos mordiscos ah no, no tenemos ningún mordiscos tenemos solamente dopadores básicamente los llevan por el arrollar vaya no sabía que había 2 que daban más 3 más 3 y arrollar 2 distintos fuerza fanática no me acordaba de ellos y son recientes ahora que me doy cuenta porque este es del Ixalan de las cavernas previas de Ixalan y este es de asesinatos en la mansión Carlos son de colecciones que están en estándar actualmente las 2 vale el rival que juega Elliot lleva Elliot de comandante no sé a qué nos enfrentamos sinceramente no sé si será algún tipo de mazo pero sí que sabemos que es mono blanca vale su araja porque así funciona Brawl venga ponemos con Muert de tobillos esta pequeña víbora y vamos con Finn si no juega nada pues sí juega así yo creo que voy a atacar y voy a dopar nos comemos su reparador de almas no dopar tiene sentido no pero sí tiene sentido ahora el Finn ya sé que no ponemos los contadores de veneno o sea es decir es como no haber atacado realmente esto porque no vamos a ganar por vidas vamos a ganar por contadores de veneno no esto es lo peor que nos podía pasar porque adiós Finn ah pero no sabía esto si te lo exilen lo puedes rejugar luego ah vale vale entonces chachi entonces no hay problema venga por favor me parece que él tampoco lo sabía parece que el oponente tampoco lo sabía porque ha decidido revenirse no sabía que volvía yo pensaba que se quedaba exilado en el encantamiento para que veáis la cantidad de partidas que he jugado de comandero de Brawl en mi vida entre pocas y pocas venga vamos a jugar una partida más esta no la contamos y nada estos eventos de Brawl pues están guays están guays los eventos entre semana no lo haré más que hubiese incluso un evento permanente siempre ¿verdad? un evento gratuito en Magic Arena con cosas guays o sea por ejemplo estos próximos 3 días Pauper luego 3 días de Brawl y así sucesivamente ¿esto por qué lleva esto? este bicho era bueno pero yo no recuerdo que hacía sale el rival tenemos captura de coste 1 lo que pasa es que esto no gana toque mortal ¿verdad? solamente se hace grande sin más bueno podemos meterlo con ninjitsu con el destructor el siguiente turno me voy a quedarme la mano aunque no estoy muy convencido del cachorro este aunque si lo llevas por algo ¿no? cuando lances un hechizo de criatura y arrollar un contador de vigilancia adicional sobre ella tu siguiente criatura va a ser mucho mejor claro entonces el cachorro no se lleva por ser por el cachorro se lleva por lo que le da a tus siguientes criaturas vale chachi vamos a atacar con el cachorro a ver si el rival no tiene un bloqueador y lo metemos le metemos el ninjitsu y podemos rejugar el cachorro esto entraría como un 2-4 vale vale bien vale yo me imagino que el oponente va a querer bloquear voy a atacar por si no quisiera bloquear porque tiene miedo a que tengamos un dopador y prefiere comerse el puntito de daño vamos a ver que es lo que ocurre por aquí no voy a jugar el fin de primeras porque seguramente tenga bastante removal vale bloqueo podemos matar esta cosa pero yo creo que no merece la pena bueno pues entonces 2-4 toque mortal no está mal no porque nos va a matar con una blanca negra fácilmente y este también nos lo va a matar pero bueno que le vamos a hacer y ahora el cachorrito con el ninjitsu que hacía este vale tiene ninjitsu de acuerdo y luego que vale entra con toque mortal con un contador y siempre cada año puedes remover un contador toque mortal de él cuando lo hagas exilias un artefacto de un encantamiento ah mira que chulo vale el bastión de recuerdos no es demasiado grave para nosotros no nos afecta demasiado vale el ataque yo creo que es bastante obvio no tiene bloqueo bueno él no he jugado el fin necesitamos el maná todavía para otras cosas vale me sirve el bloqueo quería ver si no bloqueaba de todas maneras bueno y esto arrolla le pasa un punto de daño hace tener vida de uno como por vidas no va a ganar la partida me da un poco igual 3 de maná y esto que hace que no lo he leído a criaturas o planeswalkers o con toque mortal es la fiesta de la espuma a X criaturas vale pues vamos con el miriápodo y el siguiente turno si robamos tierra podemos hacer fin más remóbal por ejemplo o fin más ninjitsu vale el mazo por cierto que no lo hemos comentado es un mazo de elenda la rosa del crepuso siempre que lo taquetura mora le pone un contador más uno más uno cuando elenda elenda mora perdón crea tokens 1-1 con vínculo vital yo me veo capacitado para seguir atacando aunque no le veo demasiado sentido vamos a atacar a ver que es lo que hace él no importa que gane algunas vidas tenemos por cierto trucos siempre mis criaturas hacen daño no reciben no son cartas de luchar nos bloquea solamente con el conquistador vale se le muere con lo cual elenda parece que crecería el vínculo vital suyo me da igual o sea me da igual el drenar vida vale y lo que me da un poco podríamos haber hecho el destructor este turno habría sido una buena opción pero lo que voy a hacer es esperar un poquito más esto lo lleva ah bueno porque tiene que proliferar voy a esperar un turno más vamos a meter esto y nos da igual sus vidas vale nos da igual que gane vidas porque cuando entre fin toque mortal toque mortal bueno no va a estar mal no va a estar mal y lo podemos rejugar más adelante quiero un mana más vale gasta un reutilizar en esta cosa vale esta si es molesta paga uno sacrifica otra criatura y gana toque mortal el indestructible el indestructible es molesto ahí está el bosquecito que todos estábamos pidiendo así que ahora sí tenemos que jugar ese fin y ahora sí queremos matar algo pero antes de matar nada sí le vamos a dar toque mortal vamos a ver qué nos llevamos por delante toque mortal vamos a atacar con todo a ver qué es lo que hace el rival y pensar que como tenemos el arremeter da a rollar por cierto deja un contador de rollar no no da a rollar si tiene a rollar perdón si tiene a rollar el daño sobrante a ver que lo lea bien si la criatura que controlas tiene la habilidad de rollar en vez de eso ah vale claro el daño sobrante tenemos esto con a rollar vale si esto se va a morir de hecho es un daño que le pasa a él igualmente este bloqueo ahí vale por tanto la pontífice se moriría y lo que podemos hacer es devolvernos este lo voy a meter con ninjitsu ya le mataremos a elenda no me importa mucho esa elenda si lo pensáis ahí está no me importa demasiado porque la podemos matar cuando queramos con nuestros removals esta partida sí que está siendo un pelín más complicada esta partida le voy a quitar el acelerador de mana esta partida sí que es un poquito más complicada porque tiene cosas tiene anticriaturas aunque de momento no juega ninguna anticriaturas claro eso nos lo pone en bandeja eso es lo que nos está dando ahí está adiós a fin que ahora hay que pagar 4 para rejugarlo pero no pasa nada porque podemos y yo creo que esto cuando mora deja millones de tokens 1-1 no nos interesa que muera esta es buena ahora mismo podríamos empezar ya a pensar más en proliferar que otra cosa ¿verdad? bueno vamos a jugar el fin porque tenemos que jugarlo hay que pagar 4 por él no nos compensa aquí atacar pasamos turno es decir si atacamos con el basilisco nos bloquea claramente llena la mesa de futuros bloqueadores prefiero que esté vivo esto me da igual que gane 5 vidas tiene 4 contadores ya y con el sabio con el atirizaje a ver si robamos tierras no me importa que pegue de 7 o sea nos está quitando el bloqueador del medio nos está dejando ganar básicamente qué pena qué pena no tener más toque mortal le quité el contador de toque mortal y ahora me estoy dando cuenta de que fue estúpido quitarle el contador de toque mortal ¿verdad? vale pues sube a 8 contadores jugamos criaturita por aquí y me voy a dejar 3 manas enderezados para poder tirar removal por si él juega algún bloqueador o lo que sea el siguiente turno ya ganamos la verdad es que le habrá atacado no tenía sentido porque nos ha dado vía libre para atacar a nosotros y meter otros 4 contadores de veneno al rival a ese nos rinde otra vez a ver que es cierto que yo no he jugado bien pero nuestro rival tampoco y que es cierto también que los mazos de los oprentes quizás no han sido demasiado buenos pero es que es lo que hace este mazo de fin así es como está el tema de Brawl el mazo el mazo es bueno sencillamente lo acabamos de comprobar y estoy oxidada estoy verdad que verde que mal que mal que mal como es que no me había leído el mazo entero son muchísimas cartas una copia de cada y sé que todas o muchas van a tener toque mortal o van a tener tóxico o van a poder ganarlo de alguna manera o lo que sea y tiene mucho texto pero bueno estaba bien así que nada más espero que el video os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego